Muy contentos desde nuestro sindicato, al igual que todos los docentes del sistema educativo municipal, pues hemos llegado a un feliz acuerdo con el Ejecutivo Municipal, en donde se ha otorgado el 22% en el sueldo no retroactivo, lógicamente con la ayuda del Gobierno Provincial, que hacemos extensivo también el acompañamiento que hemos tenido por parte del Gobierno Provincial, y existiendo la posibilidad de que se amplíe, hasta el lunes veríamos esa posibilidad de un 25%. ¿Ya se ha firmado un acta en el cual se acordó este incremento? Exacto, se va a firmar el lunes a la mañana, con la presencia seguramente del señor Intendente, del secretario de Gobierno, del contador Giné, y bueno, y de nuestro secretario general, el doctor Guillermo Mondeje. ¿De alguna manera se cedió por parte del gremio, de los docentes en el pedido, porque era el mismo arreglo que habían realizado en la provincia, eso era lo que solicitaban? Exactamente, exactamente, de esta manera quedamos, digamos, en igualdad de condiciones con los docentes provinciales. En cuanto a los días de paro, ¿cuál ha sido el arreglo al que se ha llegado? Porque en su momento se dijo que se iba a descontar todo esto. Sí, el ingeniero Roque Jalile se ha comprometido y ha quedado también eso acordado, que no serán descontados los días de paro del mes de mayo. ¿Cómo ha quedado la situación con las bases? ¿Ellos están conformes con este arreglo que se ha llegado? Sí, los docentes, como decía inicialmente, están muy conformes, muy contentos, porque bueno, la situación de ellos en la cuestión salarial era muy diferente a un docente provincial. Entonces, el descontento es lógico porque los docentes desde enero que vienen luchando y peleando por los derechos que son de ellos y que les corresponde, ¿no? ¿De qué depende esta posibilidad de que se llegue al 25% la semana que viene en el arreglo definitivo? Esa posibilidad depende del gobierno provincial, de la recaudación que tengan ellos del Fondo Federal Educativo. Y bueno, lo verán en esta semana y de acuerdo a esa recaudación de mayo, el lunes estaríamos ya con la concreción del 25%, que creemos que será efectiva. Una pregunta que sin duda se deben estar haciendo los docentes del Sistema Municipal de Valleviejo es cuál será el aguinaldo que pagarán con este aumento, con el sueldo que tenían previo a este acuerdo. Sí, correspondería con este aumento, con este aumento que se hizo, digamos, con este incremento, ¿no? Sí. Bueno, más allá de esta posibilidad de llegar al 25%, ¿se ha acordado que en el futuro, en el transcurrir del año, se pueda reabrir la paritaria? Sí, sí, seguramente. Las relaciones con el municipio, digamos, han quedado muy bien en el sentido que, hablando siempre desde el diálogo, ¿no? No desde la confrontación, sino desde el diálogo. Entonces, las negociaciones, y para sentarnos a dialogar, creo que va a estar siempre dispuesto el Ejecutivo Municipal, tanto como desde este lugar. Esto teniendo en cuenta que los gremios docentes a nivel provincial también hablan de la reapertura de las paritarias en los próximos meses. Claro, claro. Seguramente si es así, seguramente en el municipio de Valleviejo será así también. ¿En qué ha quedado este pedido que habían hecho, tanto desde el municipio como desde el gremio, para que se realice el traspaso del sistema educativo municipal a la provincia en caso de que no haya modificaciones? Y sigue en pie. Sigue en pie, es un trámite que es largo, que es un trámite burocrático, pero sigue en pie. Desde el municipio se les ha dicho que esto es la solución definitiva. Y ellos, es una nota en conjunto, no nos olvidemos que es de ambas partes, ¿no? Consensuadas con las bases y consensuadas con todos los docentes del sistema municipal. O sea, es un acuerdo de ambas partes. Desde el Ejecutivo se había dicho que este traspaso se daría en caso de que el gobierno de la provincia no se haga cargo de los sueldos de los docentes. ¿Ustedes también piensan lo mismo? ¿O aún con esta resolución piden que se modifique y se realice el traspaso? Y seguramente será una nueva mesa de negociación entre el doctor Guillermo Mondegui, el ingeniero Jalile, pero la nota está en curso tal como ellos lo pidieron y tal como lo solicitaron los docentes también. Así que hoy lo que podemos informar es que sigue en pie.